Llegó la fiesta, pa' tu mochita, toda la noche, poquito en línea, mamá va el rango, señorita, en la marea, está tu carita. Mis dientes, bocado, crudiente, rico pastel, fuego en tus pupilas, tu cuerpo de fila, tequila y miel, si, eh, oh, puso la manzana, fue para morder. Mis dientes, bocado, crudiente, rico pastel, fuego en tus pupilas, tu cuerpo de fila, tequila y miel, si, eh, oh, puso la manzana, fue para morder. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!